La comunidad de hermanas dominicas de la presentación deja en el municipio de Sonzón luego de 120 años de presencia. Esta comunidad deja un gran legado en el municipio de Sonzón al ser las promotoras de varias obras y programas sociales. La comunidad sonzoneña se reúne en este día para agradecer, en primer lugar, el testimonio de las hermanas de la presentación en la ciudad durante un poco más de 120 años. Las hermanas vienen, han venido y han estado acá, primero que nada, como mujeres de Dios. No han estado solamente como trabajadoras sociales, como educadoras, como gerontólogas, que son funciones, sino que han estado trayendo el mensaje de la misericordia divina. Pero en segundo lugar, las hermanas han estado como lideresas, esas cinco obras monumentales, el colegio, el hospital, el asilo, la casa San Rafael, y el gimnasio juvenil diosesano, fueron sacados por ellas de la nada. Y entonces son un ejemplo de lo que llaman hoy día emprendimiento. pero en tercer lugar han estado como compañeras, han sido las mujeres sencillas del pueblo que han compartido sus alegrías, sus penas, sus proyectos, sus dolores, sus enfermedades sus triunfos también, todo esto le da a la presentación una fisonomía propia y a Sonsón una huella del paso de esta congregación, por muchas razones que sería largo de explicar las hermanas dejan su presencia en Sonsón, pero claro que nos queda su testimonio, el mensaje de sus vidas Es un sentimiento de tristeza, pero al mismo tiempo de resurrección para un pueblo que durante más de 120 años ha recibido también el testimonio de muchas hermanas y que ahora gente formada por ellas mismas, por la congregación, van a asumir esta labor de tanta caridad, de un servicio inconmesurable para los ancianos entonces es de tristeza, pero también nos da una seguridad de que el servicio seguirá siendo prestado con caridad, con honestidad y transparencia Diferentes razones habrían conllevado al retiro de esta congregación del municipio entre ellas, las condiciones de salud de las hermanas que venían prestando sus servicios en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio y la falta de nuevas vocaciones que garanticen su permanencia en la institución Las hermanas han estado viajando a Medellín constantemente por su salud y eso es como uno de los motivos grandes que tenemos en este momento no tenemos las vocaciones suficientes, pero no tenemos también quienes puedan venir a hacer una presencia generosa como ellas lo han hecho en este momento ellas irán a otra comunidad de nosotros donde podrán seguir ejerciéndola pero más cercana a la ciudad donde puedan ser atendidas con la importancia que merece su salud Diferentes instituciones y personas del común han venido expresando todo su agradecimiento a esta comunidad religiosa por su ardua labor en beneficio de los habitantes del municipio Nuestro corazón se queda en Sonzón y donde nosotros estemos allá estaremos atentos a que un sonzoneño nos haga una cena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!